Los documentos tienen que firmarse, que los contratos tienen que ser por escrito, que la palabra empeñada, la palabra no tiene valor si no está en un documento, que el documento tiene que estar notarizado o fidelizado por alguien para que tenga valor, esto costa, esto afecta al bienestar. Y si queremos nosotros insertarnos y ser innovadores, deberíamos que comenzar por innovarnos nosotros mismos. Y en esto, el derecho tiene un compromiso muy grande, sobre lo cual yo los invito a reflexionar. Muchas gracias. Gracias, profesora César. Gracias, profesora César. Quiero decir que la única forma, el único factor de desarrollo en el momento de la tecnología, es la tecnología. No existe otra forma. La vida de nosotros está mejor hoy que la tecnología. Y las mudancias, las inovaciones dentro de la área del derecho específicamente, porque esto es una gran escuela de derecho, los operadores del derecho en todas las áreas, los legisladores, los magistrados, los advogados, todos los otros, van a tener que mudar, traer esta tecnología para diferentes formas de actuar. Para todo método que usa para actuar, los computadores, los ciencias, todo, y el objeto que va a cambiar con la tecnología. Y es increíble que, al final de cuentas, si pensamos en tecnología, pensamos en guerra en las estrellas, en realidad, volamos a valores básicos como confianza, valores éticos y aquella velha historia de educación, operación, que son valores atrás de nosotros. Quanto más evoluimos, más se respalda, se baseia, depende, se constrói encima de valores antiguos. Entonces, muchas gracias, gusteis demasiado. Y ahora paso la palabra para el profesor José Condeiro, que es ingeniero, es economista, estudó en MIT, extremamente famoso, en la universidad de referencia, top del mundo, entre las 10 mejores. Es un profesor que, até falo, es venezuelano, pero no es, porque él es internacional. Él es profesor referencia y también consultor del Millenium, de Singularity. Y es una honra tê-lo también con nosotros. Y yo entiendo que a palestra de él va a complementar y mucho la palestra del profesor César Guzmán. Paso ahora la palabra. Ah, y él tiene una sobrilla brasileña, ¿sabes? Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Yo comprendo el portugués perfectamente, porque tengo una sobrilla que mora en Sao Paola que habla solo portugués, Pero no lo digo bien. Espero que ustedes compreendan mi oportunidad. Como la profesora Flávia dijo antes, trabajo como proyecto Millenium, que comenzó como la parte futurista de las Naciones Unidas, como el profesor Heitor Borulino de Souza, cuando era presidente y rector de las universidades de las Naciones Unidas en Tóquio. También soy profesor de la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley. En el campus de la NASA tenemos aquí un estudiante que estuvo este verano, Giancarlo de Terroir. Él es de Sao Paulo, pero él está aquí unos días. Él estudió y estuvo este verano allí. Entonces, pueden hablar con él si quieren saber más. Yo viví tres años en Japón. Justo antes del acidente nuclear. Ok. En la cuarta feira, estaré con los amigos de la Universidad Nacional de Brasil. Y hablaré más extensos porque esta es una palestra de diez horas. Pero Flávia me dijo que tenemos solo tres horas. No, no, no es verdad. Si es verdad que en la cuarta feira, a diez horas, en el Auditorio Darcy Ribeiro, yo soy un gran admirador de Darcy Ribeiro. Yo cito mucho Darcy Ribeiro en mi libro, El Desafío Latinoamericano. Bueno, vamos a estar ahí hablando un poco más del futuro con más tiempo. Como dije antes, yo trabajo, soy director de Venezuela del Millenium Project. Nosotros hacemos estudios del futuro. Y publicamos ahora el último relatório, El Estado del futuro del año 2011, donde tenemos un trabajo sobre escenarios posibles para la América Latina en el año 2030. Es muy interesante, si quieren saber. Pero como dije antes, yo soy venezolano, entonces yo estuve en el año sabático, pero los venezolanos hablamos en el año chavático, por Hugo Chávez. Yo comprendo un poco el japonés, pero no hablo tampoco también no japonés. Pero quiero hablar del futuro. En el mes de febrero, la revista Time, esta es la portada de la segunda semana de febrero, en el año 2045. El año que se convierte en inmortal. Las cosas que vienen son verdaderamente increíbles. El concepto de singularidad está volviendo a ser conocimiento público. Ahora, yo le pregunto. ¿Quiénes aquí saben qué es la singularidad? El estudiante de la singularidad. Los otros? ¿Nos? La profesora Flávia. El amigo Marcondas del Ministro de Ciencia y Tecnología. El Marcos también. Ok. Voy a hablar un poco, entonces. Porque la Universidad de la Singularidad fue fundada por la NASA y por la Google en el año 2009, en California, en el campus de la NASA, que está cerca de San Francisco. Yo comencé a dar aulas en el año 2009. Yo soy profesor de la área energética. Estaba el gusto de todas las otras aulas, de medicina, la neurociencia, la envención humana, la inteligencia artificial y la robótica, etcétera. El concepto de singularidad fue desarrollado por un ingeniero de MIT, Ray Kurzweil, que publicó este libro en el año 2005, que fue el libro más vendido de ciencia y tecnología a nivel mundial. La singularidad está cerca. No tienen que comprar el libro, vean a la página web, es más barato. Este libro está recomendado por Bill Gates. Todos conocen a Bill Gates como el mejor libro del mundo. Pero no es cierto. Porque el mejor libro del mundo es el estado del futuro del Millenium Project. Pero Bill Gates no ha leído este libro aún. Entonces, ¿qué quiere decir la singularidad? Este es un concepto para medir el cambio tecnológico acelerado. Y hay científicos que creen que las computadoras están volviéndose cada vez más inteligentes. Ellos cuentan los números de transistores y comparan los números de neuronas del cerebro. Aquí pueden ver la ley de Moore. Moore, Gordon Moore, fue cofundador de Intel. Todos conocen Intel, que hace los chips. Gordon Moore, en el año 1965, dijo que las computadoras doblarían su poder cada dos años. El precio bajaba a la mitad. Él vio que en los años 90, que estaba errado. No era cada dos años, pero cada año y medio. Es más rápido. Voy a demostrar esto aquí porque hay jóvenes que no conocen esto. Las primeras memorias para computadoras de Intel. Aquí los profesores conocen. Estos eran los cartones de IBM. Aquí deberían hacer furracos. Furracos para guardar las informaciones. Esto tiene 10 por 100. 10 por 100 es 1000. 1000 bytes. 1000 bytes es un kilobyte. Un kilobyte. Hace 30 años. Pero esto era muy bueno porque era la memoria que se utilizaba entonces. Después de las memorias mecánicas, las memorias electromagnéticas fueron inventadas. Estas fueron las primeras memorias electromagnéticas. Esto es un floppy disk de 8 pulgadas. Y también tenía solo 1000 bytes de información. 1000 bytes es un kilobyte. Un kilobyte. Un kilobyte. Hace 30 años teníamos un kilobyte mecánico y un kilobyte electrónico. Un kilobyte es un kilobyte. Un kilobyte es un kilobyte. Un kilobyte es un kilobyte. Un kilobyte. Después de la kilobyte, vino esto. ¿Vas conocen esto? ¿Vas conocen esto? Aún no. No. Ellos no lo conocen. Esto es una historia. Esto eran 512 kilobyte. Después 5 pulgadas y cuarto. Después vino esto. Esto es 1,4 mega. Y ahora, si ustedes vienen a Tokio o a Seúl en Corea, ustedes pueden comprar esto. Estas memorias tienen 128 gigabytes. 128 gigabytes. Vamos a comparar. Una caca, 128 gigabytes. Esto es 128 millones de veces mayor que esto. ¿Qué hagan ustedes que va a pasar en 20 años? En 20 años, ustedes van a lembrarse de mí y de la caca. Pero la caca será esto en 20 años. Esto va a ser la caca del futuro. Esto es una escala logarítmica exponencial. Nos vamos, en los años 2020, 2030, a más tardar, 2040, vamos a tener computadoras que tienen más transistores que nosotros tenemos neurones en el cerebro. Entonces, los científicos, como la gente de Google, que financia la universidad, creen que las computadoras comenzarán a avanzar. Este será el momento de la singularidad, cuando la inteligencia artificial sobrepasa la inteligencia humana. Y, repito, esto se estima entre el año 2029 o más temprano y el año 2045 o más tarde. Ustedes pueden leer aquí en el Time Magazine. Ok. Tenemos diez aulas. Las materias son Futures Studies. Una área muy, muy, muy importante. Policy, Law and Ethics. Política, Leyes y Ética. Muy apropiado para el Instituto IDP. También, Finance, Entrepreneurship. Después, asuntos tecnológicos. Computers, Biotecnología, Nanotecnología, Medicina, Inteligencia Artificial y Robótica, Energía. Esta es mi área. Space and Physical Sciences. Entonces, estas tecnologías están mudando el mundo entero. Pero hay consideraciones políticas, legales y éticas muy, muy importantes. Por eso es importante que el análisis económico de derecho… Ok. Tengo muchas cosas para hablar, pero voy a presentar la presentación con ustedes, si quieren. La parte de la ética, la genética. Yo lo llamo de genética. También como la inteligencia artificial, los robots. Nanoethics. Pero quiero mostrar cosas que ustedes van a pensar increíbles, pero son ciertas que están pasando ahora. Voy a mostrar mi genoma humano. Después de cinco años, podemos leer el genoma de las personas. Voy a mostrar mi genoma. que está en Internet. Toda mi información genética está en Internet. Por ejemplo, pueden ver aquí. Aquí, mi nombre. Esta es una compañía de California que se llama 23andMe. 23andMe. 23, porque tenemos 23 cromosomas, pares de cromosomas. Pueden ver el riesgo de enfermedades que tendré a tener de acuerdo a mi genoma. Por ejemplo, si tendré degeneración macular de los ojos, psoriasis, diabetes tipo O2, cáncer de próstata. Esto es increíble. Porque esto es una computadora que hace un análisis. Y la computadora sabe que yo soy hombre y, por tanto, puedo tener cáncer de próstata. Pero si fuera mujer, la computadora diría el porcentaje de que puedo tener cáncer de manos. Etcétera, etcétera. Características físicas. El color de los ojos. Una cantidad de cosas. Increíble. Aquí, quiero mostrar. Esto es un gen chip. Esto es un chip para secuenciar el genoma de las personas. Puedes poner aquí una pequeña parte de vosotros. Tranquilo, pequeñita. Aquella. ¿No? No. En de todas las células, cabezas. Lomas. Saliva. Normalmente, esto se hace como saliva. Porque la persona no importa escupir. Esculpe y procesa aquí el su genoma. Y, después de escupir, unas máquinas secuencian el genoma de las personas, porque el genoma es lo mismo de un cabello aquí, otro cabello aquí. El genoma de las personas es igual para cada persona. Estas son mis características de acuerdo a mi genoma. Pero hay cosas más interesantes. Desafortunadamente no se ve bien, pero aquí es un mapa del mundo. Este es un mapa de África, Ásia, Europa, Norteamérica, Sudamérica. Y ustedes pueden verificar de dónde vienen sus ancestros. Aquí están mis ancestros hace 500 años. Y ustedes pueden ver, ellos vienen, ustedes reconocen aquí el país? España, Francia. Mis ancestros de línea paternal vienen de España y Francia. Principalmente, pero también tengo familiares de Ásia. Y ustedes pueden ver gente importante relacionada con ustedes. Por ejemplo, estoy relacionado con gente famosa como Gengis Khan. Entonces, no pelear conmigo. Ahora voy a mostrar una línea maternal. También están los ancestros de mi madre, un poco más también nórdicos, de Inglaterra. Y gente famosa también, María Antonieta. No es eso increíble. Usted escupe aquí y puede saber de dónde viene su madre. Ok, pero hay cosas aún más increíbles. Usted puede, por primera vez, verificar si su padre es realmente su padre. Pero esto es interesante. Pero aún es más interesante ver, no para atrás, para el pasado, pero ver para el futuro. Usted puede construir sus hijos. Aquí este es un experimento que hice con una de mis estudiantes. Un experimento teórico, ¿eh? Nos intercambiamos Gengis para ver cómo serían nuestros hijos. Usted puede hacer eso no solo con una persona, porque está bien, pero es más interesante con muchas personas. Usted puede compartir Gengis con cuatro o cinco personas al mismo tiempo. Si usted gusta los cabellos de una persona, los ojos de otra persona, las manos de otra persona, usted puede crear sus hijos. Esto es increíble, ¿no? Esto tiene implicaciones legales, políticas, éticas increíbles. Los niños del futuro van a ser diseñados. La reproducción actual, yo creo que va a estar prohibida en diez años. Porque, ¿cómo ustedes van a producir crianzas con defectos? Cuando ustedes pueden producir crianzas lo más perfecto posible para ustedes. Eso es lo que los padres quieren. Los padres quieren que las niñas sean altas, inteligentes, etc. Y usted va a poder hacer eso ahora. Eso tiene implicaciones de todo tipo. Ahora, ¿ustedes creen que esto es caro? Esto no es caro. Esto es carísimo. El primer genoma humano que se secuenció fue el año 2003. Costó un billón de dólares. Y tomó trece años para terminar. Trece años, un billón de dólares. El segundo genoma humano fue el año 2007. Costó cien millones de dólares. Tomó cuatro años. Para el año 2008, costó un millón de dólares. Y se hacía en dos meses. Para el año 2009, el genoma completo costó 10 mil dólares. Y se hacía en cuatro semanas. Para el año 2015, los científicos estiman que se va a hacer en cinco días. Se va a costar 100 dólares. Y, eventualmente, a más tardar para el año 2020, va a costar 10 dólares. Y va a tener los resultados en una hora. ¿Va a ir a la drogaría? ¿Va a ir a la drogaría? ¿Va a escupir noche? ¿Va a pagar 10 dólares? En la desayacentamiento? Que se va a volver una hora más tarde, va a tener su genoma. También tiene implicaciones increíbles para la privacidad. Porque si tomas sobre el cabello de una persona, puede secuenciar la genoma de esa persona. No hay privacidad en el futuro. Una otra cosa increíble es lo que está pasando con los teléfonos celulares, los Google Fonts que ahora hacen traducciones. Esto es increíble. Después de unos meses, dos, tres meses, los Google Fonts... Es una aplicación de Google que se llama Google Translation, que tiene una versión para celulares que se llama Conversation Mode. Ahora puedes bajar de internet la aplicación de Google Fonts, que se llama Conversation Mode, modo de conversación. Y ustedes hablan con su Google Fonts en español, y pueden escuchar en su teléfono en chines. En 14 idiomas ahora. 14 idiomas. Las traducciones son terribles. Pero está comenzando. Está comenzando. Imaginense qué va a pasar en cinco años. Yo no tendría que hacer usted sufrir viendo-me en portuñol. Ok, aquí está. Es verdaderamente increíble. Esto es tan avanzado que el teléfono recoñece el idioma que usted habla. Increíble. Si le doy mi teléfono a usted. Si usted habla en portugués, va a comprender que usted está hablando portugués. Mesmo que usted fale portugués carioca, paulistano, o portugués de Portugal. Mesmo los acentos. Ok. Pero ¿qué es el futuro? Me gusta hablar de la gran filósofa argentina, Mafalda. Mafalda decía, ¿qué es el futuro? El futuro ya no es lo que era antes. Ok. Los futuristas como yo hablamos de cuatro actitudes para el futuro. La primera es la actitud pasiva, que es la peor, es como el avestruz. Pero aquí no hay avestruz, ¿no? En Brasil. No. Ok. Espero que aquí no haya avestruz. Está en frente del quintal de nuestra presidenta. Sí. Entonces, la presidenta mete la cabeza en el suelo. Ok. La segunda manera es reactiva, como los bomberos. Cuando hay un fuego, los bomberos van y reaccionan. La tercera actitud que es mejor es ser preactivo, como los aseguradores que intentan prevenir el futuro. Pero la mejor manera es ser proactivo, construir el futuro que quieran. Y para eso hay que estudiar el futuro sistemáticamente. Pero si ustedes son avestruz, son avestruz tecnológicos. Vamos a poner para las avestruz de la presidenta Dilma. Bueno. Hace medio siglo, él escribió las tres leyes del futuro. Cuando todo era lento, él escribió las leyes del futuro. ¿Cuáles son las leyes del futuro? Primera ley. Cuando un científico famoso dice que una cosa es posible, probablemente tiene razón. Pero cuando él dice que es imposible, probablemente está errado. Segunda ley. La única manera de conocer los límites del futuro, las cosas, es aventurarse más allá, além de los límites, hacia lo desconhecido. Y la tercera ley, cualquier tecnología suficientemente avanzada, no se diferencia de la magia. Hay unas tecnologías increíbles. Hace 30 años, no había computadoras personales. Los jóvenes ahí pueden imaginar que el mundo son computadoras. Este era el mundo de la profesora Flávia. Porque el mundo era más viejo. Y yo era más viejo que yo. Es más viejo. Es mío también. Un joven espíritu. Es mío también. Há 20 años, empezaron los teléfonos móviles. Hace 10 años, 11 años, comenzó Google. Imaginad el mundo... sin Google, ¿qué pasará en los próximos 10 años, 20 años, 30 años? Cosas increíbles. Para los mayores aquí, una cosa más increíble que pensamos es el control del embellecimiento. Los científicos están descubriendo que el embellecimiento es una enfermedad, pero una enfermedad curable. Esto es increíble ahora, pero esto va a ser realidad en 10 años, para los ratos y para los humanos probablemente en 20 o 30 años. Yo voy a hablar un poco más de eso en la cuarta feira. Esto es increíble, ¿no? ¿Cómo controlar el proceso de embellecimiento? Porque es una enfermedad aparentemente curable. Las primeras formas de vida. Aquí hay alguien que sabe un poco de biología, que tenemos como científicos. Las bacterias fueron las primeras formas de vida del planeta. Las bacterias no envellecen. La vida apareció para vivir, no para morir. Las bacterias no envellecen. Cuando una bacteria se divide, la bactéria fila es exactamente igual a la bactéria mae. Y ellas no mueren. Si usted la mata, la machuca, se va a morir. Pero ella no envellece. Aquí los jóvenes, las personas que tienen menos de 30 años, forman parte de la primera generación de inmortales. Yo creo que nosotros vamos a estar ahí. Pero si el predio cae sobre nuestra cabeza, claro, morremos. Pero en 20, 30 años, a más tardar, vamos a controlar el proceso de embellecimiento de las personas. Ahora sabemos científicamente, en los últimos 10 años, que hay dos tipos de células que no envellecen. Las mejores células, yo llamo las mejores células, las células reproductivas, células germinales. Y las peores células que son las células de cáncer. Las células seminales, que son los descendientes de bacterias, no envellecen. Las mujeres estarán un poco sorprendidas, porque las mujeres ven que ellas se embellecen. Mas sus óvulos no envellecen. Por eso es que hay que extraer los óvulos cuando las mujeres están jóvenes. Porque cuando la mujer envellece, ella arruma los óvulos. Por eso hay que extraer los óvulos temprano. En el caso de los hombres, es diferente, porque nosotros producimos continuamente espermatozoides. Entonces, no hay problema. Pero las células germinales no envellecen. El problema es que el resto del cuerpo envellece. Hay otras células increíbles, que son las células de cáncer. Las células cancerígenas son mutaciones que hacen que las células no envellecen. Las células cancerígenas no envellecen. Y ese es el problema del cáncer. El cáncer crece, crece, come, come, y no muere. Por eso es que hay que matar el cáncer, porque él continúa creciendo. Hay casos de cáncer de hace más de medio siglo y las células están vivas. Los tumores de cáncer, las personas que murieron, más los tumores están vivos, porque el cáncer no muere. Y ahora los científicos están secuenciando las mutaciones del cáncer para comprender cuáles fueron esas mutaciones que hicieron que las células del cáncer no murieran. Entonces, hay descubrimientos increíbles en la genética. Hay un premio para ratos, para crear ratos inmortales. Y se llama M-Prize, M de rato en inglés, mouse, y metusalén. ¿Vocés conocen metusalén? Porque esto es para crear ratos metusalén. Ahora hay ratos que moran, que viven tres veces su vida normal. Un rato normalmente vive dos años, y ahora hay ratos que viven seis años. Y para otras especies también, para las drosófilas, los mosquitos de la fruta, viven cuatro veces ahora más. Y para ciertos tipos de gusanos, vermos, vermes, seis veces. Esto ahora los científicos están estudiando y repito, científicamente. Esto no es New Age, esto no es filosofía, esto es ciencia. Ok. Voy a hablar rapidito de cuatro tecnologías, las principales cuatro tecnologías, Nano, Bio, Infococno. Hace casi diez años, la National Science Foundation, que es el equivalente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, más, y con mucho dinero. Con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, estudaron cuáles son las tecnologías del futuro. Ellos decidieron que eran esas cuatro. Ahora, ¿qué estudian estas tecnologías? La nanotecnología estudia los átomos y las moléculas. La biotecnología estudia las células. Yo enfatizo que nano y bio es el hardware de la vida. Y después, Info y Cognos son el software de la vida. Infotecnología estudia los bits, y Cognotecnología estudia las neuronas. Entonces, tenemos el hardware nano-bio y el software Cognosinfo. Una otra cosa muy importante de este gráfico es que la nanotecnología es la biotecnología artificial. O, la biotecnología es la nanotecnología natural. Embaixo, tenemos la infotecnología es la cognotecnología natural. O, la cognotecnología... No, sí, ustedes comprenden. La cognotecnología es la infotecnología natural y la infotecnología es la cogno artificial. Entonces, nosotros no somos más que información de software y hardware natural o artificial. Somos información caminante. Ok, la nanotecnología es un estudio teórico para hacer motores de átomo a átomo. Cada círculo, cada esfera es un átomo de un material diferente. Un átomo que da voltas. Esto está en la página del gobierno de Estados Unidos de nanotecnología. La biotecnología es conocido. La clonación tiene implicaciones directas en el área legal. Estoy seguro que en diez años va a ser normal, ético, legal clonar un dedo. Clonar una pierna, clonar un corazón, va a ser legal en algunos países de vanguardia. Espero que el Brasil esté ahí. Hay cosas verdaderamente increíbles que están pasando en esta área. En Singapur, yo estuve, dos años atrás, y ellos crearon una pequeña comunidad que se llama Biopolis, donde están haciendo experimentos de clonación y biología. En Rusia también hacen experimentos de clonación. Saben que Vladimir Putin clonó Medvedev y ahora él va a volver. No, pero ciertamente los rusos también están trabajando en clonación. Los coreanos en India. India es increíble, porque los indianos creen en la reencarnación. ¿Y qué es la cosa más próxima de la reencarnación? La clonación. Si usted va a reencarnarse, es mejor reencarnarse en uno mismo. Ok, entonces, la clonación, yo no creo que por razones reproductivas, porque es más interesante la reproducción natural, pero por razones terapéuticas. Entonces, esto va a ser normal, pero con cuidado. No queremos que los clonadores nos ataquen. Ok. Un científico, un científico estadounidense, creó hace cinco meses, seis meses, la primera bactéria artificial. Una forma de vida artificial. El biólogo estadounidense se llama Craig Venter. Craig Venter creó una bactéria como esta, muy pequeña. Las bactérias son muy pequeñas. Ainda más pequeñas son los vírus, pero los vírus no están totalmente vivos. Solo de vez en cuando. Pero las bactérias son los primeros organismos verdaderamente vivos. Él creó una bactéria artificial que modificó. La primera bactéria que no tiene padre, bactéria y madre, bactéria. Y los padres y la madre fueron los científicos que diseñaron con su computadora el genoma de la bactéria. Esto existe hoy. Los hombres somos mucho más complicados y las mujeres, aún más. Pero es una cuestión de tiempo hasta que nosotros podamos crear artificialmente organismos artificiales. El genoma humano, yo pienso que ustedes creen que nosotros somos mucho complicados. Todo el genoma humano tiene solo 3 GB. 3 GB es la complejidad de cualquier persona. Esto tiene 128 GB. ¿Cuántos humanos entran aquí? ¿Cuántos humanos entran aquí? ¿Quién es bueno en matemática? ¿Cuarenta y dos brasileños y un argentino. ¿Cuarenta y dos personas un poquito más? ¿Ok? Entonces, ¿ustedes creen que son complicados? Quiero que ustedes se lembran solamente de mi palestra de dos números. Número uno, la complejidad del hardware. La complejidad del hardware humano es 3 GB. Ahora, voy a mostrar la complejidad del software humano. Voy a soltar muchas cosas que veremos en la Universidad Nacional. Una cosa también interesante. El 14 de febrero, el Día de los Amorados, hubo una competición entre las computadoras y los humanos en Estados Unidos. Un juego que se llama Geoparty. ¿Vos conocen? Un juego de conocimiento. Es por primera vez en la historia, una computadora que se llama Watson. Watson, porque IBM, el fundador, el creador de IBM fue James Watson, llamaron esta computadora Watson. Esta computadora ganó los dos humanos mejores en la historia de 30 años del juego. Ahora, no existe ningún que puede ganar una computadora en este juego. Este juego es muy interesante porque también tiene ironías y tiene brincadeiras que las personas decían que las computadoras no entendían. O humor y las ironías. Esta computadora ganó. Tal vez la computadora no entiende. Pero eso no importa. La computadora ganó a los mejores humanos. Entonces, ¿pensa una o pensa? No importa. Ella gana. Ahora, ustedes dirán, ¿esto es caro? Sí, esto es carísimo. Pero ahora, yo voy a dar un otro ejemplo de otro producto también de IBM. Por cierto, Watson tomó 5 años para producir 40 cientistas de IBM que gastaron 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, 50 cientistas, 5 años trabajando. Ahora os voy a mostrar un otro ejemplo también de IBM. El 11 de mayo de 1997, una otra computadora de Watson de IBM que se llamó Deep Blue, ganó por primera vez o mejor dos humanos. Chadrez. También, esta computadora, Deep Blue, tomó ainda más tiempo, 15 años, aún más gente, 100 científicos, y costó aún más dinero, dos veces más. Pero después de 15 años, y millones y millones de dólares, ganó a los humanos. Ahora no existe ningún humano que pueda ganar en Chedrez. ¿Y saben cuánto cuesta eso hoy? Eso hoy cuesta 20 dólares. Y usted puede comprar en Internet. ¿Comprenden? ¿Ven qué pasó? Millones de dólares, 15 años, científicos de IBM, y hoy compran por 20 dólares. Watson. Watson. ¿Va a poder comprar y poner en un chip en 10 años por 20 dólares? El comienzo de inteligencia artificial para los animales, como el pecho, la rana, la rana, el sapo, aquí el ratón, el chímpanxé, el humano. Una otra cosa muy interesante, la diferencia entre el chímpanxé y el ser humano es, ¿saben cuánto genéticamente? Un por ciento. Y ahora esto no es teoría de Charles Darwin. No, ahora usted puede hacer esto en su casa. Usted toma un cabello del chímpanxé, pone aquí, y usted toma un cabello suyo y pone otro. Y usted va a ver que compartían 99 por ciento como genoma del chímpanxé. Esto va a ser terrible para las religiones también, porque no somos tan distintos los animales, no. Somos 99 iguales que el chímpanxé. Bueno, imagínense ahora un por ciento mejor que nosotros. ¿Se imaginan? ¿Por qué son un por ciento? ¿Por qué no 10 por ciento? ¿Por qué no 100 por ciento? ¿Por qué no 1.000 por ciento más arriba de nosotros? Estoy bien. Los japoneses están trabajando un plan para el año 2018 crear cerebros artificiales. Entonces, si aquí ustedes no tienen cerebro, no hay problema. Esperan unos años, van para Tóquio comprar un cerebro nuevo. Pero esto ríe, pero esto es verdad. Es bueno para los maridos. Esto es el gobierno del Japón. Si esto fuera el gobierno de Bolivia o el gobierno de Zimbabue, yo no creería, pero esto es el gobierno del Japón. Entonces, yo creo que eso va a pasar. Tal vez no el año 2018, pero eso viene. Ok. Otro número que quiero que ustedes se lembre para siempre es la complejidad del software humano. Un cerebro tiene 10 a las 11 neuronas. 10 a las 11 en notación científica es 100 billones de neuronas. El cerebro humano tiene 100 billones de neuronas. No entra más. Eso es todo. 100 millones, 100 billones de neuronas. Cada neurona tiene aproximadamente mil, dos mil, tres mil conexiones que se llaman sinapses. Y el cerebro humano computa a 200, 300, mil cerebros más rápidos como el mío computan a 1 kilo hertz. 1 kilo hertz. Aquí, jóvenes, ¿cuál es la velocidad de una computadora hoy? Todas esas computadoras abertas, ¿qué velocidad tienen? Aproximadamente. ¿Cuánto? Sí. A peor computadora, 1 giga hertz. Oye, mismo los teléfonos celulares, los teléfonos celulares tienen chips de 1 giga hertz. 1 giga hertz. ¿Y nuestro cerebro computa a qué velocidad? 1 kilo hertz. La velocidad del procesamiento de las computadoras y los chips de los celulares es un millón de veces más rápida que nuestro cerebro. Por eso, ¿cuántos de ustedes pueden dividir 452 entre 12.37? Ningún. más una computadora hace eso en un nanosegundo porque computan un millón de veces más rápido que Nosh. Entonces, para terminar aquí, la complejidad del cerebro humano tiene 10 a las 17 operaciones por segundo. Eso es un cerebro humano, mismo el cerebro de Einstein. En el cerebro de Einstein no había más que eso, 10 a las 17 operaciones por segundo. Tal vez mejor utilizado que nuestro cerebro, pero no había más. Entonces, si no hablamos de la mente, espíritu o alma, yo no falo de la mente o alma, excepto después de tres caipirinhas. Si no hablamos de eso, entonces, un cerebro humano tiene una complexidad de 10 a las 17 operaciones por segundo. Y vamos a pasar esa complexidad con la caca del futuro en 20 años. Estoy bien. Estamos preparados para meditar, con unas peipirinhas. Entonces, creo que con eso vimos las cuatro tecnologías, hay muchas cosas que discutir, terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Cordeiro. La última vez que assistí a la sesión, realmente muda la forma de pensarnos. Me gustaría agradecer mucho a los dos decir que todo que fue dito aquí fue grabado, va a estar en el site del IDP, disponible para los otros alumnos, y hay un coffee break al final para conversarmos, pero gustaría escuchar una palabra, 30 segundos pelo menos, una palabra de la experiencia de Jean Viterbo en la Singularity, el curso, porque solo la palestra del profesor ya muda la forma de pensarnos, empezamos a ficar abiertos, me pediram para passar para vocês rapidamente mi experiencia na Singularity, es una institución que angaria potenciais líderes no mundo de processos inovadores que possan gerar impactos positivos en la vida de un bilhón de personas en un prazo de 10 años, es lo que confía que por ejemplo puedo ser una de esas personas y colocan você en un ambiente muy amigable de extrema informalidad para cultivar la condición criativa a tolerancia é máxima para diversidades culturais dos 80 alunos que participam do programa que participei são provenientes de 35 países forma-se uma cultura de sociedade de irmandade muito forte lá dentro eles pedem que os alunos criem tradições para o curso que ficam depois para os próximos alunos eu acho que a tradição mais importante que a gente criou foi a nossa declaração de voto que é como um juramento de hipócrates assim que criaram lá os compromissos que os alunos da Singularity têm para o futuro é isso e está muito bem descrito lá essa parte legal e ética existe uma parte do curso que não é pequena dedicada aos perigos que essas inovações extremas e muitas outras que vimos lá podem trazer para a humanidade uma delas até que o Cordeiro no instituto talvez vocês queiram verificar é o chamado do it yourself que nos Estados Unidos está muito forte tem gente que compra equipamentos 3 mil 5 mil 10 mil dólares e é capaz de constituir vírus que podem destruir a humanidade isso vai ser possível dentro de alguns anos então existem muitas implicações positivas mas também negativas a questão da internet a penetração que a vida da gente tem com a internet hoje está extrema para a nossa configuração mental mas ainda ela vai aumentar muito mais a internet ainda principalmente no Brasil não atingiu nem um teste péssimo do que nós ainda vivenciaremos do que ela tem de penetração nas nossas vidas então é um é um é um local de convergência de grandes pensadores eu tive aula com pessoas de grande proeminência da academia do mercado e até do setor político lá e solicitam que essas soluções sejam pensadas eles ensinam para você de uma maneira superficial como funcionam essas tecnologias que ainda não encontram aplicação no mercado porque são extremamente avançadas e solicitam para os alunos ao final formarem grupos de trabalho em seis áreas principais energia educação saúde segurança espaço e políticas públicas acho que é isso e para que os alunos desenvolvam projetos que sejam lucrativos e que possam gerar usando essas tecnologias e que possam gerar um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas num prazo de dez anos e alguns desses projetos saem de lá transformados em startups ali no Vale do Silício já recebem investimento de Venture Capitals e Angel Capitals por ali mesmo se transformam em negócios é isso realmente é uma honra a gente ver que também o número de brasileiros participando disso está crescendo e a nossa instituição IDP muito obrigada Jean a nossa instituição IDP está buscando essa internacionalização essa cooperação internacional e a gente vai buscar essa troca porque realmente nosso grande objetivo é tornar líder ou pelo menos uma referência cooperando com as instituições nessa área de direito e tecnologia muito obrigada muito obrigada e vamos para o lanche vamos fazer pergunta pessoalmente e eu agradeço a todos a presença e aí e aí Gracias.